Decirme una descripción de lo que es el twerking ¡Ah, Chemi, te toca! ¡De mover culo! Movimiento de cadera, mucho ¡Culo moviéndose y viéndose ver coño! ¡La tía mueve el ano! Dice ser aquel movimiento de glúteos Chavalas y chavales que mueven muy bien el culo Una tía moviendo el culo, ahí toperse y bailando pa' calentarle la polla a los tíos En plan perreo, vamos ¡Se baila con música de reggaetón! De mover culo a hierro Bailar de un guarreo que no puedes con él Una tía guarra moviendo el culo ¿Por qué guarra? Todas las niñas putas Porque las guarras son las que mejor perrean ¡Muver culo de lado a lado! Es un baile, cabrón La guarra me voy en el culo, la perra ¡Madre! Pero es un baile perreón La definición técnica de twerking es cuando los glúteos se mueven hacia arriba y hacia abajo De mover culo De mover coño y el culo Tiene un movimiento ocular Son todas unas calientas polla Son unas gordas las que hacen tuerpes Tú te pones ahí de rodilla y demás Y ya está Bueno, la mitad me la follaba yo Ese baile no nos va, es follar con ropa ¡Dos putas, hostia! ¿Y se creen que bailan? Buenas, soy Sete Marques y estamos aquí en un... Estamos en un campeón en directo aquí de Minecraft ¿Para que se la metan? Como podéis ver hay mucha gente, es un serve muy premium ¿Cuál es la finalidad del twerking? ¡Calentad polla! ¡Calentad polla! ¡Calentad os tíos! ¡Calentad polla! Un arte como todos los bailes Un film sensual como la quistoma y eso Que es más sensual Calentad os tíos como ahí no vieron mañana, a ver Mover el culo hasta que se le vea el coño a los tíos Hasta que se folle a uno El twerking se ha inventado Se calentad pijote, seguro Para poner cachondo al hombre fuera de la cama Hay gente que hace twerking por... Fija al espárrago, ¿no? Y las otras pues porque es su hobby Que el espárrago quede bien fijado Porque ese tipo de baile... Y que no haya orgura por ningún lado, ¿sabes? ¡Guarrear, guarrear, guarrear! Pone cachondar personal, ¿sabes? Para que los tíos así las miren y digan ellos De lo que como está bailando esa tío Que te ponga palotes Pone cachondo a los tíos ¡Guarrerío! ¡Guarran! ¡Mutas! ¡Muerda! El guarreo y terminas hincándose a la cama Que se está en los glúteos 3,43 Entonces os gusta el twerking, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro hermano! ¡Te pones la polla dura! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Claro! ¡Mientras una tía esté buena y te calientas la polla, el twerking es la polla! ¿Qué dejaríais a vuestra pareja a subir vídeos bailando twerking? En la puta vida En la puta vida No le respondo a eso ¡No! 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 ¡En la vida! ¡En la vida! ¡No! 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 ¡No que soy una guarra! Si tuviera novia no la dejaría subir Si estoy enamorado de ella, no Hombre, depende como sea la novia Que a mí no hubiera una bebé, nadie me va a ver el culo y el coño Además que la veo yo ¡Tiene más que me la folle yo, sí! ¿Esto es lo que tú crees? ¿Que esto es lo que la folla tú? A ella sí le dejo Si ella quiere, hay que aguantar Pero se tiene que poner un cojín porque no tiene culo No es lo mismo que tú lo veas y tú lo disfrutes tú solo Que lo disfrutes más gente, los pajeros, los niños, los ratas Dejaríamos, sí, hoy en día ¿Tú bailas twerking? Yo no Pues mal, fuera La sociedad está muy... Tiene que grabar vídeos para que lo vea yo Estamos a avanzar y la dejaríamos, claro Es lo de guarrilla Se pone a calentar a otros tíos y eso es lo que nos mola ¿Creéis que vuestros novios dejarían subir vídeos bailando twerking? Mi novio no es mi dueño, yo hago lo que yo quiera No, obviamente no Si me quieren, no Eso es lo que me dé la gana No, bueno, no sé Es una bailarina de hip hop y todo eso A chuparle lo que le diga ¡Guarriarte! Nosotros no somos tan guarras Es como si hago una triste ir subiendo la Instagram Me vas a ver si mi novio me deja subir eso Que entonces no, mi novio es un guarro Si yo quiero subirlo, ¿lo subiría? ¿Qué? No lo subiría, la verdad Yo estoy libre de hacer lo que yo quiera Mi novio no me tiene que decir que tengo que bailar Es que el novio es un cerdo, así de claro Si a mí me parece bien, pues yo lo subo Yo como no sé, pues no lo subiría ¿Le veis futuro art twerking para hombres? ¡No! ¡Ni pa' mujeres! ¡Maricones no! ¡Maricones no! Con el culo a los hombres no se les da muy bien, la verdad Menos futuro que... Todos los hombres que he visto hacer twerking son gays ¡Gomba rendieron tarifa! Porque lo mismo de la muerte es lo bueno de los hombres Vale, es desayos pa' tía nomás ¡Uy! ¡Que si le veo futuro! ¡Le veo todo, vamos! Y yo creo que eres un poco viciosa, ¿eh? Yo creo a la hombre y la mujer pa' que estuviese junto ¡Y FOLLARSE! ¿Te gusta la carne o te gusta el pescado? ¿La carne? Hombre no, hombre no, es la vida, es la vida ¡No! ¡Es asqueroso! ¡Se le ven los huevos por debajo! Las tías están buenas pa' los tíos, ¿no? ¡Cabrón! Yo lo veo pa' los gays ¡Sí! ¡A mi bañe y mi bañe rey! ¡Sí! ¡Para los hombres normal no! ¿Una tía mueve el twerking pa' que un tío se ponga cachondo? Yo he vomitado, yo he vomitado Porque un tío no puede mover culo porque se ponga cachondo una tía ¿Twerking no, pero sacarte el nabo y hacer helicóptero, eso sí que lo hago futuro? No, por Dios, qué patético Patético, ridículo Que yo lo hago de loco, ¿eh? Que yo hago el helicóptero Hombre es no twerking Mucha tela, mucha tela, os darían la cara No, pero las tías son las guarras las que tienen que estar ahí A una mujer no le existe igual que un hombre mueva el culo Saben que es verdad, saben que es verdad Algún hombre... bueno, eso Que mi novio haga twerking, no Yo no me voy a morir en el otro Cero, cero Hombre, si tienes un culo bueno, yo se lo permito El de cara es una puta mierda Yo lo quiero mucho, pero es una mierda Votarme en gran hermano al cero uno Estos son todos unos salidos Mi marre crees Seguidlo, suscribirse en el canal Se te marque